de Vila con nosotros. Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Inés. Me alegro. ¿Cuáles son las novedades? El primer punto es la relación con Venezuela de Argentina. De Argentina. Bueno, Argentina, desde que asumió el presidente Macri, fue un poco el país que condujo la ofensiva para arrinconar a Maduro. Una vez que asumieron Donald Trump y hace unas pocas semanas Jair Bolsonaro, digamos que se dio la aposta en esa ofensiva diplomática para aislar al mandatario venezolano. Ahora, no quiere decir que el presidente Macri y el canciller Fori hayan dejado de lado la política hacia Venezuela. ¿Qué espera que suceda un poco el gobierno argentino? Se encolumna bastante con el grupo de Lima, en el sentido de que el grupo de Lima ya no apunta al diálogo. Básicamente lo que apunta es que la presión política comience a desgastar a Maduro y que él dé un paso al costado de forma tal que se pueda conciliar algún escenario intermedio entre los venezolanos y convocar a nuevas elecciones. Pero básicamente es la presión y el aislamiento de Maduro. Inés, ¿cuál es hoy en día la decisión de la diplomacia argentina en relación a presentar o no las acreditaciones diplomáticas ante Guaidó, que se ha declarado presidente interino de Venezuela? Argentina, como el resto de los países, todavía no apeló a... Por ejemplo, nosotros tenemos un encargado de negocios, no tenemos embajador, el encargado de negocios que está a cargo de la embajada en Venezuela. Todavía ese encargado de negocios sigue siendo el embajador ante el gobierno de Maduro. Pero ¿qué sucede? Esto es relación entre estados. Entonces, no importa cuál es el presidente, cuál sea el presidente, el encargado de negocios o embajador interino lo es ante el Estado de Venezuela, no ante el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, no necesariamente tienen que dar ese paso. Hay que ver, sí, que puede suceder en los próximos días, que es si el gobierno provisional que está montando en este mismo momento Juan Guaidó, tiene, decide nombrar embajadores en los países clave de la región, entre ellos Argentina. Eso es otra cosa. Interesante, eso sería una avanzada de su apuesta, ¿no? Exacto. ¿Qué hace el gobierno del presidente Macri? Claro. Los delegados diplomáticos que tiene el gobierno de Maduro acá, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo se enfrenta, cómo se para frente a la embajada? Es decir, bueno, vamos a vaciar la embajada para que el embajador del presidente encargado de Venezuela venga y tome funciones. Esos son los dilemas que se le van a presentar seguramente y no dentro de mucho al gobierno del presidente Macri. Claro, porque el presidente Macri ya reconoció la presidencia interina de Guaidó, de manera que ahora hay un embajador que no está representando a ese presidente. Exactamente, sí. Digo, un embajador venezolano en Argentina, ¿no? Exacto. Te diría que el primer, un poco va a suceder acá lo que está ya sucediendo en este momento, o esta mañana en la OEA, que es, ya había un enviado, una especie de representante del gobierno del nuevo presidente encargado de Venezuela y participó del debate. Pero también estaba el embajador del gobierno de Maduro. También lo mismo sucede con Washington, a quien el gobierno de Maduro le dio 72 horas para retirar sus diplomáticos de Venezuela, si no los expulsaba. Por ejemplo, hoy Diosdado Cabello dijo que si no les va a cortar el agua, les va a cortar la entrada de alimentos, absolutamente todo, los va a aislar en la sede diplomática. Bien, todos esos dilemas están por enfrentar a todos los gobiernos de la región. ¿Se ha expresado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina sobre el tema? Bueno, eso fue ayer. El canciller Forí también lo hizo el presidente Macri a través de un tuit. El canciller Forí se alineó perfectamente con el grupo de Lima, diciendo que ya no considera al presidente Maduro un presidente legítimo y que el nuevo gobierno, el gobierno encargado, es el que va a reconocer la Argentina como gobernando Venezuela. Entiendo que tenemos un tape de Forí y las palabras de Forí, si lo podemos escuchar. El grupo de Lima está para lograr que Venezuela vuelva a la plenitud democrática y para que se recupere la democracia a través de un proceso eleccionario. Ese es el objetivo del grupo de Lima. No estamos para estar contestando a los distintos países. Yo creo que a esta altura de la humanidad, con el conocimiento que todos tenemos de la realidad en cada uno de los países donde vivimos, que esto es algo que es accesible por las vías de información que disponemos, todos sabemos quién vive en democracia, quién vive en libertad y quién no lo está. Cuando la democracia se transforma en un mecanismo autoritario donde no hay elecciones, las elecciones no son transparentes, no pueden participar todas las fuerzas políticas, los votantes pueden ir a votar solo si tienen carnet patriótico, el colegio electoral es el que determina, conformado por integrantes del propio gobierno o del propio régimen de Maduro, cuáles son las condiciones de votación, claramente hablan de que no tenemos una democracia, no hay, como lo dijo el Ministro de Justicia, respeto ni por las libertades personales, ni por las libertades políticas, tenemos gran cantidad de figuras de la oposición en prisión y no hay respeto de derechos humanos, como habíamos visto en directo por televisión por la represión que se hacía de aquellos que ayer se manifestaban pacíficamente. Bueno, el canciller Forí, contundente, no hay margen de error en la descripción que hace de esta dictadura de Maduro. Sí, claramente, no lo mencionó, pero claramente se alinea con el gobierno provisional de Guaidó. El tema es, toda esta juramentación de Guaidó ayer y todo lo que sucedió, este vértigo en la crisis venezolana que toma un nuevo giro, ya estaba un poco previsto, porque ya Guaidó sabía que contaba con el apoyo del Grupo Lima y sobre todo el de Washington, la Casa Blanca. Hay conversaciones. Obviamente, que es algo nuevo, te diría, esta coordinación entre varios países y la oposición es un elemento nuevo de la crisis venezolana. Evidentemente, más que un elemento, es como una evolución de los varios esfuerzos de la oposición por manifestarse. Recordemos que Maduro asumió en 2013, a partir de ahí, toda la degradación de la vida institucional y política y sobre todo económica de Venezuela, se enfrentó con capítulos de rebelión de la oposición. Todos esos fallaron. Este tiene el ingrediente, entre otros, el ingrediente nuevo de que hay mucha coordinación entre esta nueva guardia de la oposición y el resto de los países de América Latina. Es decir, que ninguno de los presidentes que ayer muy rápidamente salieron a apoyar la presidencia de Guaidó fue tomado por sorpresa. Yo te diría que ninguno, absolutamente no. Ah, es un dato muy importante eso. No, no, para nada. Hay una estrategia diplomática general en la región y con otros países. Está clarísimo que es la estrategia. Hay una estrategia detrás de la cual hay varios personajes, hay dos personajes clave. Uno en Estados Unidos, que es el senador por Florida republicano, Marco Rubio. Estuvo tuiteando mucho en estas últimas horas. Exactamente, porque es, digamos, varias cosas. Es el tipo que tiene el oído de Donald Trump sobre la situación en Venezuela. Tiene contacto directo con todos los dirigentes y contacto, te diría, diario con todos los dirigentes, sobre todo con Leopoldo López. Es de origen cubano, ¿no? Es de origen cubano, sus padres son cubanos. Está mirando a América Latina. Exactamente. Y es el hombre que hace un tiempo ya se dio cuenta que la salida no era una ofensiva militar, no era un golpe de un sector de las Fuerzas Armadas, sino era el desgaste de Maduro, lo que te contaba al final. Argentina está en este tren, en esta ofensiva diplomática que apunta a arrinconar a Maduro, dejarlo sin recursos, aislado dentro de Venezuela y por fuera, obviamente. El otro nombre que decís que es clave, ¿cuál es? El otro nombre es Ernesto Araújo, flamante canciller de Brasil, que también está él mismo al día siguiente de que asumiera el primero de enero, Bolsonaro, esa misma semana, recibió a los dirigentes de la oposición. Y les dijo, cuentan con todos los recursos que les pueda ofrecer Brasil. Inés, ¿qué pasa con el Papa? ¿Qué ha dicho el Papa? ¿Apoyó o no a Guaidó? ¿Cómo se ha pronunciado? No, el Papa no va a apoyar a uno u otro, el Vaticano no suele hacer eso. Sí hay, llama un poquito la atención las pocas palabras que ha dedicado el Papa desde ayer hasta hoy sobre Venezuela, a Venezuela, pero con un ingrediente más. El Papa está a 500 kilómetros de Venezuela en este momento, está en Panamá, llegó ayer. Hoy habló ante una multitud. Panamá es una de las vías de paso de los venezolanos que escapan hacia los países de Centroamérica, sobre todo Costa Rica, es uno de los destinos preferidos del éxodo venezolano. Pasan por Panamá. Vos imagínate que frente al Papa debe haber habido miles de venezolanos sufriendo. Cualquier exilio, cualquier éxodo es de sufrimiento. Y el Papa no les habló. Hoy no habló de Venezuela desde Panamá. Su vocero emitió un comunicado en el cual dice que sigue de cerca la situación venezolana. En lenguaje diplomático, Lu, eso es mostrarse bastante tibio. Claro, entiendo. Debería decir algo más contundente. Un poquito más enérgico. O sea, más allá de que tomes partido, no necesariamente tenés que tomar partido. La Unión Europea no toma partido. Vamos a escuchar las palabras de Maduro. Te interrumpo. A ver, ya vamos a tomar el contacto. Bueno, seguimos analizando el tema. ¿Había un acercamiento o por lo menos una mirada bastante permisiva del Papa sobre Maduro, no? Mirá, si vos hablas con el entorno vaticano del Papa, te dice que de ninguna manera que él lo que trató de hacer fue acercarse al chavismo y a Nicolás Maduro de forma tal de construir un puente con la oposición. Esto lo viene haciendo desde hace dos años cuando incentivó una negociación entre oposición y chavismo que finalmente fracasó y le sirvió al gobierno de Maduro para avanzar sobre la oposición. Bien, entonces, a partir de ahí quedó el Papa, digamos, medio cojo en la negociación, en el escenario de Venezuela. Sobre todo muy cuestionado por la oposición. Muy, muy cuestionado. Bien, esta ambigüedad que volvió a ponerse de manifiesto hace dos semanas hoy ya cuando asumió Nicolás Maduro donde además de los presidentes que lo apoyan, Evo Morales, Ortega, Díaz-Canel, estaba en la asunción un emisario vaticano. De segundo nivel, un diplomático vaticano de segundo nivel, pero emisario al fin. Claro, es un reconocimiento. Lo que el Vaticano salió a decir después es que el Vaticano como Estado no puede cortar las relaciones, ni más cuando un país está tan en crisis que necesita de su mediación. Inés, ¿cómo es la relación entre Trump y Venezuela, Trump y Maduro? Bueno, Trump y Maduro obviamente que no se quieren para nada, pero se necesitan un poco. ¿Por qué? Porque Maduro necesita a Venezuela en cuanto a retórica. Perdón, Maduro necesita a Estados Unidos en cuanto a retórica. El relato chavista desde siempre tuvo un gran enemigo. Cualquier relato populista construye enemigos, el gran enemigo del chavismo siempre fue a Estados Unidos. La llegada de Donald Trump, un presidente además más a la derecha que cualquier antecesor cercano o reciente en la Casa Blanca, le alimenta ese relato chavista. Y Trump, a su vez, también necesita construir sus enemigos. ¿No por una cuestión de relatos? También, Trump es una banderada de los relatos. Bien, ahí se necesitan, pero Estados Unidos y Venezuela también tienen otra relación que es de necesidad, tal vez más de necesidad para Venezuela que para Estados Unidos, pero es una relación muy aceitada, Lu, y es la relación comercial, específicamente la relación respecto al petróleo. Venezuela hoy le vende a Estados Unidos algo así como 250.000 barriles de petróleo por día, produce 1.300.000, 1.500.000, o sea, estamos hablando de algo así como el 20%, es bastante, 20% de la mayor cantidad de ingresos que entran a Venezuela, todos los ingresos son por petróleo, 96% del dinero que entra a Venezuela es por petróleo, de ese monto, el 20% viene a Estados Unidos, o sea, Venezuela necesita a Estados Unidos. Claro. Ahora, qué raro que Estados Unidos, que tanto combate el régimen de Maduro, no haya condicionado ese intercambio comercial, ¿no? Porque lo ha hecho con Cuba. Exacto. Bueno, ahí entran a jugar varios matices. El primero es, el petróleo que llega de Venezuela es el 10% del petróleo que consume Estados Unidos, es el tercer proveedor de petróleo a Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Bien, no es tanto, lo puede reemplazar, con todos los otros proveedores lo puede reemplazar. ¿Por qué sucede, Lu? Un embargo petrolero sobre Maduro no solo le daría más alimento a la retórica, le daría más margen a la presencia rusa en Venezuela, sino también haría que el hambre de los venezolanos se agudizara. Claro. Si caen en un 20% de los exiguos ingresos que hoy recibe Venezuela, imagínate lo que sería la crisis humanitaria, probablemente se exacerbaría enormemente. Entonces, ese es uno de los temas. El otro es, no lo aplica, pero tiene la carta en la mano. Claro, es una amenaza, una advertencia. Ahora sí escuchamos las palabras de Maduro en vivo ahora. De fiel cumplimiento. Como contó ayer el constituyente presidente Diosdado Cabello en su programa. ¿Ustedes vieron el programa anoche? Yo creo que estuvo una sintonía recta.